Muchas gracias por permanecer con nosotros. Continuamos con las informaciones. Cuando se termina una relación de pareja, muchas exparejas quedan enemigas, otras amigas. Pero lo normal es que cuando una relación termina se mantenga a la distancia y que no haya comunicación entre ambos. Hoy en día terminar una relación aún es más complejo, porque las redes sociales permiten que mantengamos el contacto con esas exparejas y que podamos mantenernos al tanto de toda su vida. Uno de los problemas que enfrentan muchas personas que se mantienen o que mantienen a sus exparejas en las redes sociales es que no logran desconectarse de la relación, lo que les impide rehacer su vida y enfocarse en una nueva pareja. A través de serexpuestas.com recibimos un caso relacionado a este tema. Veamos. Tengo 26 años. Hace un año terminé con mi novio porque la relación iba mal. Él salía mucho con sus amigos. Le gustaba tomar mucho alcohol y me echó a un lado por ellos. Hoy día ambos tenemos nuestras parejas y nos seguimos por las redes sociales. Pero a veces, cuando veo sus fotos, recuerdo momentos importantes de nuestra relación y me afecta mucho verlo con otra persona. ¿Qué puedo hacer? Se encuentra en nuestros estudios la terapeuta sexual, la doctora Ana Lucila Taveras, para ayudarnos con este tema. Doctora Taveras, ¿es recomendable mantener a una expareja en las redes sociales? Vimos el caso que nos plantearon y hay muchas personas que se mantienen conversando, compartiendo fotos con exparejas y lo consideran totalmente normal. ¿Qué nos dice? Bueno, lo importante de todo es en una relación que termina tener claro los límites. Porque mantenerse en las redes sociales, sabiendo nosotros que la mayoría ya estamos envueltos en las redes sociales y entendiendo igual que no totalmente son dañinas, pero en el caso de las parejas, si termina tu relación tiene que tener límites, pero límites claro, porque esto puede resultar muy lesionador, no solamente para ti, sino también para esa otra pareja que vaya a tener con quien tú terminaste en este momento. O sea que definitivamente lo importante es poner límites bien claro. No debo tener esas fotos en mis redes, igual la otra persona no la debe tener. Doctora, pero hay un problema. Hay parejas que se enteran que su pareja tiene a una persona con la que compartió sexualmente o a una expareja, entonces se pone celosa. Ahí viene el conflicto de por qué tú la tienes a ella o por qué lo tienes a él si ya tú y yo tenemos una relación. Y entonces ahí la situación se complica. ¿Qué usted le recomienda a esas parejas que mantienen a sus exparejas en las redes, pero no tienen ningún vínculo amoroso y su pareja no lo entiende? ¿Qué usted le recomienda? Es que tenemos que tener claro en una relación de pareja, porque la relación de pareja es de dos y no debe haber interferencia de un tercero y esto es común que se convierta en una problemática, porque no todo el mundo entiende que el yo tenerte en mi red todavía es porque estoy contigo. Entonces, por esta razón es que en nuestra consulta cuando esto pasa, recomiendo esto. Bueno, trata de hacer de que estas fotos no aparezcan en tu celular o si es el hombre en el celular de él, porque realmente tenemos que respetar también a la otra persona con la que yo actualmente tengo una relación. Doctora, ¿y usted recomienda mantener una amistad con una expareja? Porque hay personas que terminan enemigos, hay personas que si se ven en la calle no se hablan. Obviamente si hay hijos la cosa cambia, porque ya lamentablemente si hay hijos tenemos que seguir hablando e interactuando porque los hijos es el vínculo de la pareja. Pero en el caso de las personas que no tienen hijos, ¿qué usted recomienda? Bueno, una amistad puede permanecer en una relación que haya terminado. Ahora, vuelvo a repetir, con límites claro, amistad, donde hay otras cosas que no deben involucrarse en esta nueva amistad que yo tengo contigo. O sea, no debo salir contigo y si salgo, ¿a qué salgo? ¿Cómo salgo? Entonces, tenemos que hacer esto. Cuando terminamos, los límites de seguir amigos tienen también que ser claros. Ahí es que está lo difícil porque hay gente que dicen, eso es mío porque eso fue mío y ese cuerpo me pertenece. Entonces, ahí que los tragos, que las cosas, y las cosas suelen confundirse. Es muy común, doctora. Bueno, entonces evitar, estas cosas son muy, muy, muy controversiales. Pero hay que evitar, hay que evitarlas. Si no puedo yo sostener esta relación de amistad con alguien que fue mi pareja sentimental, mi pareja en relaciones como tal, entonces yo debo clarificarme en este concepto porque si no voy a ser una amargada, voy a ser una desconfiada y incluso puedo entrar en un proceso de riesgo peligroso. Doctora Taveras, ¿qué usted recomienda en el caso de las personas que dicen que le ha funcionado tener a sus exparejas porque los ayuda a aliviar el dolor? Cuando ven que esa persona tiene una relación con otra persona o que está haciendo su vida y yo no le hago falta. Esas personas dicen, bueno, eso me ayuda a salir de esa relación. Emocionalmente es, vamos a decir, que una medicina. ¿Qué tan cierto es esta teoría? Porque hay personas que prefieren ver la verdad, prefieren ver esto y eso los ayuda a superar su duelo. ¿Qué nos dicen? Fíjate, a veces ese alimento es muy dañino. En los casos que uno ve, observa con frecuencia que las mujeres o también el hombre te puede referir esto. Pero a veces nosotras y sobre todo las mujeres nos alimentamos con el pasado. Y el pasado en una, en llevarlo al momento actual es peligroso. Entonces, recomendamos que, claro, no es menos cierto que puede ayudarte, pero también mantener esa relación de tu confiabilidad con él sea dañina para ti e igual para él. Igual para otra persona con la que tú te quieras nueva vez relacionar. ¿Y qué podemos hacer si, por ejemplo, todavía amamos a esa expareja y no nos corresponde? Si esa relación terminó porque a nosotros fue que nos dejaron porque no había amor. En ese caso, ¿qué podemos hacer para poder superar esta pérdida? Porque por más que queramos, cuando amamos y nos dejan, eso es un trauma grandísimo. Y muchas personas dicen que ni siquiera pueden ver fotos porque comienzan a llorar. Hay personas que viven deprimidas porque sienten que esa persona está viva, pero como quien dice, murió emocionalmente. ¿Qué se les recomienda a esas personas? Fíjate, cuando se termina una relación de pareja, no es tan fácil que de momento el otro me deja porque ya no me ama y yo sigo amando como que termine tan rápido. Es un proceso, proceso que hay que vivirlo, un duelo que hay que vivirlo, que no es tan fácil vivirlo, pero si yo no puedo vivirlo a sola, lo ideal, lo preferible, lo recomendable es que yo busque ayuda. Porque una relación de pareja, sobre todo de pareja en el área sexual, es una relación de dos, una relación que se da, una relación que no solamente se hace, se nace, se da, pero no se hace solamente. Entonces, la relación de pareja, tenemos que tener claro que debemos vivir juntos para lograr cosas, que estamos juntos para vivir cosas juntas, como es la buena comunicación, el buen lenguaje, el respeto, la solidaridad, lo que es la intimidad, lo que es también el compromiso. Entonces, si los dos no estamos juntos, esas cosas no las vamos a vivir. Entonces, el amor es una cuestión de dos. Donde yo te doy, tú me das, y me das sin condición. Entonces, si yo no te amo y sigo amando a esa persona, es un proceso. Es un proceso como todo duelo, que hay que vivirlo y sanarlo. Pero muy importante, si a solas tú no puedes sanar, busca ayuda profesional. Pero mire, ya para irnos, nos han preguntado en respuestas.com el hecho de que hay personas que buscan el pasado de su pareja y lo buscan en las redes. Obviamente, quieren saber cuáles fueron sus relaciones anteriores. Y hay muchas personas que mantienen esas fotos y es a veces sano, porque cuando veo con quién compartiste, se fueron de viaje, era una relación sana. Las fotos ayudan también a uno poder identificar el gusto de las personas. ¿Usted recomienda que se borren todas las fotos y que no se quede ningún rastro en las redes sociales de esa expareja? Eso va a depender de cada persona. Si a mí eso no me provoca ningún sentimiento dañino, pues yo la puedo mantener ahí como en cue, como decimos. Y de vez en cuando yo ver, bueno, mira, fulano, cómo es, cómo es esta persona, quizás físicamente, cómo me trataba. Y tú recordar eso, traerlo como si fuera una fantasía a tu vida. Entonces, si eso no te hace daño, puede hacerlo. De lo contrario, tiene que ser una persona también con una capacidad de madurez que pueda vivir esto y que esto no le provoque ninguna situación difícil en su vida. Excelente. Muchísimas gracias, doctora Taveras, por sus excelentes aportes. Ha sido un honor tenerla en el programa. Muchísimas gracias. Mantener a una expareja en las redes sociales es una decisión muy personal. Cada caso es diferente y no todas las relaciones terminan por las mismas razones y en los mismos términos. Lo que sí debemos tener claro es que nacimos para ser felices, no para ser supervisores de la vida del otro. Por lo que si usted termina una relación porque no funcionaba o porque no le convenía, su trabajo será hacer su vida y construir una nueva historia. Con estas informaciones me despido, con la esperanza de que nos volvamos a encontrar aquí en Respuestas en 30 Minutos. No olviden entrar a nuestra página web, respuestas.com, para que se informen y puedan leer todos los artículos especializados en educación sexual que siempre publicamos. Nos vemos pronto aquí en NCDN. Se despide cordialmente, Elaine Félix. NCDN. 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 Gracias por ver el video.